Sucedió este pasado fin de semana tras un concierto en una discoteca zaragozana de la calle San Juan Bosco. Una joven denuncia que fue brutalmente agredida por su expareja a la que ya ha denunciado. Varios testigos grabaron los hechos. Ella iba con su actual pareja a un concierto en una conocida discoteca de Zaragoza. Cuando este terminó querían conseguir un autógrafo del cantante y en ese momento su ex, acompañado de la actual pareja de este, empezaron a agredirles brutalmente. Ha presentado una denuncia en el juzgado de violencia de género. Dice que antes de esta agresión ya sufrió otra cuando eran pareja y que por eso se separó del presunto agresor. Sucedió en la madrugada del domingo. La víctima todavía tiene secuelas de la brutal agresión que dice sufrió por parte de su expareja y la pareja actual de este. Mi novio me intentó defender pero no pudo porque él le pegó también y lo dejó en el suelo también. No me soltaba, no me dejaba de coger. Me arrancó todo el cabello y me pegaba golpes aquí en la parte del cuello de atrás. La agresión según cuenta llegó sin mediar palabra y de manera sorpresiva. No me dijo nada, yo nunca vi. Solo mire ya cuando yo abrí los ojos yo estaba en el suelo y yo vi que era ella y él. Pero es que nunca me imaginé que ni que eran ellos ni que venían hacia mí. Estas imágenes grabadas por testigos presenciales dan fe según la abogada de la víctima de la brutalidad de los hechos. Apareció su antiguo novio con la novia actual y le dieron una paliza entre los dos. Él intentó arrancarle cabello y tiene toda la cara destrozada, le duele la cabeza, le duele todo el cuerpo. Y la novia mientras estaba en el suelo le dio mordiscos en la pierna que ha necesitado puntos de sutura. Hoy en el Palacio de Justicia acudían al juicio en uno de los juzgados de violencia de género. Un juez instructor ya ha dictado una orden de alejamiento. La víctima denuncia el riesgo que existe a que vuelva a ser agredida. Cuando yo era su novia me agredió una vez. Entonces ya después de ahí nosotros fue que terminamos la relación y tal. Y luego de que nosotros terminamos la relación las veces que yo me lo he encontrado y eso siempre hemos tenido problemas porque él siempre, o sea, me sigue, me acosa, él no me deja en pajo. El presunto autor del hecho podría enfrentarse a penas de prisión. De momento ella intenta recuperarse de la dureza de los golpes, secuelas más psicológicas que físicas que tardarán tiempo en desaparecer. ¡Gracias! ¡Gracias!